Ojalá expulsen, expulsen de Estados Unidos y que se someta a la justicia boliviana acá en Bolivia. Se escaparon de la justicia boliviana. Yo no puedo creer, hermanas y hermanos, algunos medios de comunicación dan cobertura a a veces delincuentes que están en Estados Unidos por la prensa. Como fueran personajes, eso es apología de delito, cometen algún medio de comunicación entrevistando a este delincuente que se escaparon de Estados Unidos. El presidente Evo Morales lamentó que algunos medios de comunicación hubieran consultado a Carlos Sánchez Versaín, ex ministro de Defensa en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, sobre la información difundida el pasado 21 de febrero de que una corte federal de los Estados Unidos ordenara que el expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, y su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Versaín, sean sometidos a juicio en aquel país a iniciarse el 5 de marzo, en un caso civil alegando que el ejército boliviano masacró a más de 50 de sus propios ciudadanos en un periodo de disturbios civiles en 2003. Cuando empezó esa masacre en octubre del 2003, antes era septiembre, y el ex ministro de gobierno, Sánchez Versaín, personalmente dirigía para que metan bala, y que había dicho ese día en Sorata, cuando estaba en el helicóptero, saca a esos indios de los caminos o los pondré un tiro. Mensaje directo de Sánchez Versaín, para que haya masacras, primeros muertos han sido Sorata, Guarizata, y poco a poco echar la masacre a la ciudad del Alto. Sánchez Versaín afirmó también en la víspera que el presidente Evo Morales se quiere atribuirle esa falsamente, a él y al exmandatario Gonzalo Sánchez de Lozada, los hechos luctuosos que él mismo provocó en 2003, y por los que enfrentan una demanda civil en Estados Unidos, asegurando que es un perseguido político. Creo yo que además él tiene operadores políticos al interior de nuestro país, esto no es una locura o parte de la imaginación del movimiento al socialismo. El hecho de que ciertos medios de comunicación le den cobertura para decir barbaridades, a mí me parece que es algo que mínimamente hay que cuestionarnos entre nosotros. Este señor es responsable de un genocidio, de un genocidio que ha dejado sangrando, sobre todo a la ciudad del Alto. Y el respeto a los familiares de quienes han perdido la vida, de quienes han quedado mutilados tras estas acciones del gobierno de Sánchez de Lozada, deberían tener todas y todos, sobre todo los medios de comunicación, consideración y al menos un poco de empatía para con las familias de las víctimas.